Oye, pasan los años y seguimos Ahí, ahí, ahí Que tiene Bambam, que sigue ahí, ahí, así 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 Cuba es el corazón de la salsa, la leyenda musical del Caribe El son, la rumba, la huaracha, el guaguango y el mando aquí vive De fiesta está en la cintura, muévela con sabrosura, muévela, muévela Penimoré, Matamoros, Peñeiro, Chaputín, Munía, el Señor La gracia de Gorricos, Chachachá, Los López, Blas y Roberto Fá De fiesta está en la cintura, muévela con sabrosura, muévela, muévela Oh, oh, llegó la leyenda Cuando tú sientas las voces, que con un trem de alegría te dejó Oh, oh, llegó la leyenda Es que llega el ritmo de piano, guagua y timbal Oh, oh, llegó la leyenda Ponte la brusa y la chanclata y vamos a bailar Oh, oh, llegó la leyenda El elemento es mi sonido y mi sabor es la esencia Oh, oh, llegó la leyenda Veinticuatro años navegando con swing y sin tormenta Oh, oh, llegó la leyenda Mira llegó, 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 van, van a la fiesta Oh, oh, llegó la leyenda El sabor que te traigo no se encuentra en la tienda Oh, oh, llegó la leyenda Yo te traigo sembrito, manana, mira pa' que lo entienda, mamá Oh, oh, llegó la leyenda Oye, yo vengo andando suavecito pa' que lo entienda ¡Oh, oh, llegó la leyenda Oh, oh, llegó la leyenda Que tiene más paz que sí, ahí, ahí, así Que tiene vampa que sigue ahí, ahí, así Que tiene vampa que sigue ahí, ahí, así Ahí, así Ahí, así Ahí, así Ahí, así Porque tiene la gracia como lo dijo Nota por el piñero Y trae un sandurón como lo dijo Chapotín y el señor La cabeza de gorrito en el cha-cha-cha Ahí, así El manjo con susura como lo dijera López Así, ahí tierra como la mía Digo ver y moré Ahí, así Pa, 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 pa Tiene la cubanía Carilla María Así Ahí, así Ahí, así Ahí, así Ahí, así Ahí, así ¡Gracias!